Un aparente cortocircuito fue lo que detonó el incendio de una unidad Volkswagen que circulaba por el Boulevard Fundadores con dirección a la zona centro, hecho que causó la movilización de las autoridades. El incidente se registró alrededor de las 8 de la mañana, cuando el conductor transitaba de oriente a poniente y a la altura de la colonia Valle de las Flores sufrió el cortocircuito que comenzó a sacar humo negro por la parte trasera. De inmediato el conductor descendió para ver lo que sucedía y se percató que salía fuego del motor, por lo cual de inmediato llamó al 911 para solicitar el apoyo de apagafuegos del cuerpo de bomberos. Los elementos se dirigieron de inmediato, a lugar de los hechos, a bordo de un camión cisterna y en equipo dieron combate a las altas llamas que alarmaban a los transeúntes que pasaban por el lugar en plena hora pico. Lamentablemente, pese a su esfuerzo, los bomberos no pudieron hacer nada para rescatar el vehículo, pues las llamas lo consumieron casi en su totalidad, por lo cual fue considerado como pérdida total. Gracias por ver el video.